Hola, mi nombre es Juan Manuel Uribe, soy el director de la Escuela de Pellegrado de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y estamos haciendo este llamado para convocarte a ti que seguramente ingresaste a estudiar la carrera de ingeniería agronómica antes del año 2005 o en promociones anteriores, no importa cuán anteriores, de hecho podría ser hasta el año 70 o un periodo posterior. La idea es que te puedas acoger a la Circular 34 que le permite a los egresados de nuestra casa de estudio que no han podido titular hacer ese procedimiento actualmente. ¿Qué debes hacer? Simplemente tener el interés de cerrar un capítulo que habéis visto hace ya muchos años atrás generando una memoria y un examen de título que se base exclusivamente en tu experiencia laboral. Es decir, según las actividades laborales que has ejercido en este último tiempo de que ingresaste la carrera se puede utilizar como mecanismo para poder generar una memoria y posteriormente un examen de título. Es el momento de cerrar ese capítulo que iniciaste, pues las condiciones están dadas y el procedimiento está diseñado para que no dure más de tres meses. Si tu actividad laboral ha estado vinculado al quehacer agronómico, por favor contáctate con nosotros y buscaremos el mejor mecanismo y la mejor forma de en un periodo breve lograr esa titulación pendiente. Te esperamos acá en la Escuela de Belgrado de la Facultad de Ciencias Agronómicas. El correo genérico para contactarnos es escuagro.chile.cl Cualquier duda, comunícate y por favor toma esta iniciativa que de verdad es la oportunidad para cerrar la titulación. Chau. Chau.